infinitos consejos alimentos para prevenir el cáncer el cáncer puede ser prevenido si se cambian algunos hábitos alimenticios cáncer es el nombre que recibe un conjunto de enfermedades en las que algunas células del cuerpo comienzan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor normalmente las células humanas crecen y se dividen para tomar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita cuando las células normales envejecen o se dañan mueren y células nuevas las reemplazan el cáncer puede comenzar en cualquier parte del cuerpo la aparición del cáncer está ligada a factores hereditarios que no pueden ser modificados y por estilos de vida que sí se pueden modificar para evitar su aparición uno de estos cambios es tomar una alimentación más saludable e incluir los siguientes alimentos considerados como anticancerígenos 1 el agua el agua no sólo hidrata y limpia el organismo sino que es básica para el organismo se aconseja tomar de 8 vasos de agua al día de acuerdo a las necesidades en especial en la época de calor 2 brocoli y col los componentes de estos alimentos ayudan a eliminar del cuerpo los radicales libres precursores del cáncer además ayudan a aumentar las defensas del sistema inmune añadir estos alimentos a la dieta se traduce en múltiples beneficios para la salud en general 3 frutos secos los frutos secos son unos de los más recomendados para evitar la aparición del cáncer y otras enfermedades las nueces avellanas y almendras tienen mucha vitamina e y b que ayudan a proteger el corazón y reducen el colesterol aceite de oliva cocinar con aceite de oliva es parte de la llamada dieta mediterránea este tipo de aceite es recomendado para evitar la aparición del cáncer de color y recto ya que mejora la oxigenación de los tejidos y la circulación sanguínea 5 pescados azules los pescados azules tales como la caballa o el salmón contienen los famosos ácidos grasos omega 3 17 de diciembre de 2019 si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora y y y y y y Gracias por ver el video.